Tras años como estandarte de Telecinco, Jorge Javier se ha pronunciado tras su despedida temporalmente. El presentador ha utilizado sus redes sociales para pronunciar sus primeras palabras tras desaparecer hace tres semanas de Telecinco, causando un gran revuelo en redes, ya que no se entendía su ausencia en Telecinco. Después de días de especulaciones sobre su salida de Telecinco, Mediaset lanzó un comunicado, donde informaron que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación. Sin embargo, hasta ahora, Jorge Javier no se había pronunciado al respecto. Y cuando pensábamos que su vuelta estaba cada vez más cerca, él ha zanjado todas las dudas. En una carta que ha escrito a través de Twitter, Jorge Javier Vázquez da a entender que se retira de la televisión tras el fin de Sálvame. Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima, y seguir pensando que valió la pena. Comienza explicando el catalán. Es que estará enfermo. Esta pregunta se la hacen muchos de sus seguidores. Lo único que nos queda es desear que te vaya bien.